Hoy hemos estado muy bien a nivel defensivo y eso nos ha permitido conseguir los tres puntos y nos deja contentos. Lo que queremos es ir dando pasitos hacia adelante y crecer. Y eso es lo que más nos deja satisfechos porque vemos que el equipo sigue creciendo. Vemos un ambiente en nuestro estadio que es el que queremos cada domingo. El bagaje de cuatro puntos en estos dos últimos partidos en casa contra dos equipos que están en Europa League es positivo. Sí, pero no nos paramos ahí. Eso ya está y tenemos que trabajar para crecer más. Ha cambiado con la constancia del trabajo, el no rendirte y el mirar hacia adelante. Ese de alguna manera es la idea. Nosotros sabíamos que teníamos que enganchar a la afición de esa manera. Trabajando, luchando y que hubiera que un equipo que tira para adelante. Y sabemos que si la afición desde el minuto uno está metida en el partido, tenemos mucho ganado porque a nosotros nos da mucha fuerza. Eso ha pasado toda la vida de Dios. Y que poquito a poco estamos cambiando la crispación que había antes en casa. Que al final, haciendo las cosas bien, está claro que nuestra gente nos va a apoyar. Y así está siendo. Y nosotros la verdad que es muy agradecido. Habrá momentos en los que llevemos la iniciativa, habrá momentos en los que lo pasemos mal. Y para esos momentos, para los que hay que estar preparados. Para como hemos hecho hoy, para juntarnos, para ser un equipo serio, difícil de batir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.